Escribe, canta, toca y es además embajadora de UNICEF. Ha vendido más de 10 millones de copias de discos a nivel mundial y es referencia obligatoria por la creatividad de sus videoclips. Desde el Hotel Four Seasons en Ciudad de México, los invito a tomarnos un cafecito muy delicioso con Julieta Venegas. Esto es Coffee Break. Y arrancamos de inmediato con este Coffee Break. Julieta Venegas, Julieta, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Para nosotros es un placer tenerte acá. Gracias, encantada de estar. Bueno, sabemos que el mes pasado lanzaste tu álbum Momentos y quisiera que nos hablaras un poco de esos momentos. ¿Por qué Momentos? ¿Por qué ese nombre? Pues los Momentos es porque cada canción tiene como una historia y cuenta como un momento diferente. En este álbum muchas personas han dicho que ha sido difícil como catalogar un estilo para todo el álbum. ¿Eso fue completamente adrede? Pues yo creo que en todos mis discos se han dicho eso. O sea, en realidad yo soy compositora de canciones, me encanta componer, me encanta contar historias. Y el tema de, digo, de hecho siempre empiezo mis discos primero escribiendo las canciones, como en el piano solo. Y de ahí ya empiezo como a vestirlas y a ver como sónicamente qué es lo que quiero. Pero en cada vez es diferente. O sea, esta vez empecé y tenía como instrumentos que venía usando de varios discos en el on-plug que hice para MTV y luego hice la otra cosa que tenía mucha instrumentación acústica, guitarritas, cosas. Y de todo ese sonido dije, no quiero usar ni vientos, no quiero usar guitarritas, no quiero usar cuatro. ¿Y dónde quedó el acordeo? El acordeo no entró en dos canciones, pero sí no tiene tanta presencia como en otros discos. Porque esta vez como que sí me enfoqué más en el, como piano sintetizador y de ahí partimos. Y luego Yamil, el productor, Yamil Res, que me refiero a él, él trajo como la parte base, percusiones, bajo, como todo ese lado. Y un poco como ya definiéndonos y decidiendo como hacia dónde lo dirigíamos. Nos pareció lindo como mantenernos como un poco con una instrumentación, hacer como una especie de microcosmos y decir, a ver, esos son los sonidos que tenemos, qué tal si jugamos aquí y vemos, digo, qué pasa si no usamos, no sé, lo obvio. Y yo también como que de repente no tenía ganas de los sonidos familiares. Y el acordeo no es muy familiar para mí, lo usaba muchísimo. Le pedimos a nuestros seguidores en Twitter que nos enviaran algunas preguntas que te querían hacer. Marco Salazar, un venezolano en Argentina, quiere saber si te arrepientes de algún videoclip. No creo, porque todos son hermosos, pero tienes algún video que de repente hayas querido hacer diferente. No, la verdad es que, o sea, no suelo arrepentirme de nada, o sea, ni de mí, porque ya te cuento ahora como que, aunque ahora escucho algunos discos míos antiguos y digo, ay, es como la foto vieja, ¿no? Que dices, ¿por qué me puse el pelo así? O sea, ¿por qué hice esto? O sea, no es como que pienso, no lo habría hecho diferente, o sea, no es como que ahora digo, y así pasa con mis videos. O sea, hay algunos videos que a lo mejor, pues digo, tampoco veo mis videos, no es como que me siento a verme como con palomitas, de, oh, that's me, Taylor. O sea, de repente. ¡Hatch that! Stop, look at me! O sea, cero. Entonces, como que me pasa mucho con todo lo que hago, tanto videos como discos, que los termino, y para mí el proceso se termina. Entonces, tampoco es como que pienso mucho en arrepentirme, o sea, más bien estoy como siempre pensando hacia adelante, como que viene. Bueno, Julieta, para nosotros fue un placer tenerte en Coffee Break. Gracias por sentarte y compartir este cafecito conmigo. Las cámaras son tuyas para que te despidas de esa Latinoamérica que tanto te ha apoyado. Claro que sí. Pues nada, un beso a todos los latinos que están viéndonos con mucho cariño y nos veremos pronto donde quiera que estén, que yo voy a intentar ir a todos lados.